¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien ¡Banda! Hoy les traigo un video que es una actualización de mi video anterior, gente, ¿ok? Quiero recalcar eso porque este método de farmeo ya lo hemos hecho solamente que ahora es otra manera de hacerlo más fácil, ¿ok? Tienes que venir justamente, gente, a la antesala del panteón de la dinastía, gente, banda Y justamente aquí donde está esta piedrita te vas a tener que lanzar mucho Cuidado, gente, no matarse Y aquí un salto para este lado y aquí no voy a agarrar mis runas, ¿ok? Lo voy a dejar aquí Y lo que tenemos que hacer, gente, antes teníamos que hacer un salto preciso Ahora solamente tenemos que aventarnos, gente, brincar en esta zona Y facilito, gente, para toda la familia Y si dices ¡Ay, chanclas! ¡Está bien perro difícil! ¡A mí no me sale! ¡Cállate, locico! Mira, te voy a demostrar cómo se hace muy fácil Lo voy a hacer doble vez para que veas Wongo, tombo, combo, culero Agarramos lo mismo, gente Solamente vas a caminar, güey Y vas a brincar en este preciso momento ¡Y listo! ¡Facilito el tutorial! ¡Llámalo a tu jefa! Cualquier persona lo puede hacer, gente Ahora sí que no hay excusas de que ¡Ay! ¡Es que está muy difícil! No está difícil, mamahuevo Tú eres el pendejo que no le sale Es muy, muy fácil, banda Y aquí hacemos lo mismo, gente Venimos para acá Aquí nos quitan la torre entera ¡Gatumadre! ¡Casi me caigo! Brincamos por acá Esto no deberían hacer ustedes, ¿verdad? Pero yo lo hago porque me caí por accidente ¡Un coño de la madre! Ahí está Ahora sí, gente ¡Ut! ¡Ut! ¡No veo! Aguante, espéreme ¡Se me trago la cámara! ¡Coño! Voy a brincar por acá, gente Espéreme tantito Ahí está, listo Que no miraba, no miraba, no miraba No miraba, una disculpa, una disculpa Aquí agarramos, brincamos por acá ¡Y listo! ¡Ahí está! Y ahora, gente, lo que tenemos que hacer Solamente aquí es sacar a torre entera Y ya te la you know, güey Aquí está el método para farmear, mira ¡Facilito! Ya sabes que para farmear Lo mejor que puedes hacer Es ponerte un escarabeo en oro Y si también puedes Una pata macerada en oro, gente Y facilito Te bufeas un chingo ¡Ay, güey! Espérate, no me comí la pata Déjame comer la pata Una patita Una patita de pollo Claro que sí Rica, rica, rica Y aquí, gente Lo que tienes que hacer es brincar Doble salto Y facilito, gente Ya estaría el método Solamente queda Esperar a que te suelte Las runicles, gente Y por cierto, banda Hay mucha gente Y eso ya lo comenté En mi publicidad Bueno, en mi parte de comentarios De YouTube Donde puedo poner memes Que hay gente que me critica mucho Y antes de criticar, gente Yo les recomiendo Que si no te gusta el canal Si dices Es que tus buis Siempre es la misma mierda Pues no lo veas Y cállate el hocico Y en este video también Si vas a decir Este método ya Cállate el hocico Así de pelada Va a ver el típico pendejo Que ponga Es que tú no aceptas Las críticas Si aceptas las críticas Están bienvenidas, güey Pero ya Que pongas críticas Pendejas Es otra cosa Mejor cállate el hocico Y ahorrate el tiempo Dale dislike Me vale verga, güey La neta, güey O sea, la gente A veces es pendeja Y la mayoría de esa gente, güey Son morros De mi edad, güey De 18, 17, 15 22 años 20 años Que nomás no saben Qué hacer con su perra vida Y están cagando el palo Como los güeyes Que se ponen a cagar el palo Con Twitter Y bueno, gente Ahora sí Como ves Ya nos acaba de azotar A la verga 436 mil runas Ey, ey, ey Aquí mismo y en directo Estamos viendo Que acabo de conseguir 436 mil runas El mejor método De farmeo a la verga No, no, no